Gracias, Robert. Hace unos momentos se dio a conocer que tras calificar como legal su detención, un juez de control vinculó a proceso a 12 de los presuntos agresores del secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. Están acusados de los delitos de homicidio, homicidio en grado de tentativa y portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. En la conferencia mañana de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que durante la tarde del miércoles emitirá un mensaje al cumplirse dos años de su triunfo en las elecciones presidenciales. Respecto a los hechos recientes, exhortó a los mexicanos a lograr la transformación del país. Así lo dijo. Estamos iniciando la semana. Esperemos que sea una buena semana la que pasó. Fue compleja. Sin embargo, aquí estamos y seguimos adelante. Ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. Tenemos que lograr entre todos los mexicanos la transformación del país. Y a pesar de los pesares, vamos hacia adelante con el apoyo de la gente, con el apoyo de los ciudadanos, con el apoyo de todos, de la inmensa mayoría de los mexicanos.